Noticia Flash de Estados Unidos de América. Trump en apuros, su exfiscal general aprueba la acusación en su contra. El exfiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, quien fue uno de los más fieles aliados de Donald Trump, se mostró sorprendido por la solidez de la acusación que presentó el Departamento de Justicia contra el expresidente por su presunta participación en el Capitolio. Barr dijo que la acusación parecía muy concisa y que eso indicaba que tenían supuestamente muchas pruebas en su contra. Esta declaración podría complicar aún más la situación legal de Trump, quien enfrenta varios procesos judiciales por sus acciones durante y después de su mandato. Y tú dime, ¿qué opinas?